En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel Con mi ser con cada viento, yo cantaré en la bota de tu voz Yo hago tu voz, y me has guiado por el pueblo Y se va a estar en la oscuridad Como Dios, como tu madre, como alguien o me En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido bueno En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido bueno En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido bueno En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido bueno Con mi ser con cada viento, yo cantaré en la bota de tu voz ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!